Soy Juan Carlos Anaya Castellanos, director general de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Hoy vamos a platicar del sector porcícola. En lo que va a ser el año 2023, la perspectiva que se tiene es una producción mundial récord de casi 115 millones de toneladas. Es la proteína más consumida a nivel mundial, solamente que China produce el 48% de todo el cerdo. Es el principal productor. El segundo productor es Estados Unidos y el tercero es Brasil. México es el séptimo productor, el cuarto exportador y el tercer importador. ¿Qué ha sucedido en primer semestre del 2023? Bueno, que la producción de cerdos ha incrementado la producción nacional en 2% a pasar de 835 mil toneladas a 852 mil toneladas. Y las exportaciones lamentablemente han caído un 15% de 120 mil a 100 mil toneladas. ¿Por qué? Ha caído las exportaciones a Japón un 4% de 73 mil a 70 mil toneladas. China, que la habíamos exportado el año pasado 13 mil, no estamos exportando y esto nos está impactando. En el caso de las importaciones, éstas sí han crecido un 3.5% al pasar de 712 mil a 737 mil toneladas. Donde vemos un aumento en las importaciones que realizamos de Estados Unidos un 6.3% al pasar de 590 mil a 627 mil toneladas. Es importante resaltar en lo que es las importaciones de cerdo, que también nos preocupa porque se abrió el mercado de Sudamérica, que de enero a junio se han traído de Brasil 6 mil 130 toneladas, de Chile 5 mil 124 toneladas. Es decir, no llega ni al 1% de nuestras importaciones. Debemos estar por el momento tranquilos en la cuestión de las importaciones que venimos realizando de Sudamérica. El índice de autosuficiencia es del 58%, es decir, solamente estamos produciendo el 58% de lo que consumimos en el país. También es importante señalar que la ley de California que nos tenía preocupados y al mercado americano se está llevando hasta principios del próximo año. Hay que estar muy atentos con estas medidas que hay en el estado de California en Estados Unidos. Y como señalaba, vemos que los precios de cerdo en pie se van a mantener neutrales tantito a la baja. Esperemos que no se vayan muy a la baja y que impacten la rentabilidad de los productores de cerdo del país. Esto fue en la opinión de Juan Carlos Anaya Castellanos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.